Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo ofre para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre he asustado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti He estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablan de una vez Y en otras tu silencio solo escucha Es interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre he asustado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre he asustado aquí O tu palabra no ha fallado Y tú nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Son de ti Son de ti Son de ti Son de ti